Porque eres la razón de mi vida Mi fuerza, consuelo y alegría Porque eres el amor que yo soñé Y sin ti estoy perdido y nada soy Aquí estoy, Señor, toma mi vida Sacerdote para siempre quiero ser Aquí estoy, Señor, toma mi vida Sacerdote para siempre quiero ser Al postrarme en tu presencia estoy temblando Consciente de mi nada y pequeñez Y al levantarme con tu espíritu vivido Tu siervo consagrado yo seré Mi vida como santo religario Tu presencia a los hombres llevará Y en mis manos, tus manos los bendecirá Y en mí tu corazón los amará Hay que estar en el mundo Que el padre del niño Que todo está a tu disposición Para la barra de un respeto Y en mis manos, tus manos los bendecirá Proseguimos con el canto Tu Señor Tu Señor caravaneará la paz a mi puerta Quiero seguirte con ti bien en mí Señor de piedad Señor de piedad Cristo de piedad Cristo de piedad Señor de piedad Señor de piedad Y silencio a la acción del Espíritu Señor de piedad El micho de piedad El fuego revin El fuego revin El fuego revin Lo que viene Tu dope Y vulgar El fuego revin Tu Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Para presentarla a Dios, considera lo que realizas e imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. La paz esté contigo. En la defensa del pobre y del caótico. ¡Gracias! 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 Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el pan de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. ¡Gracias! 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 Para consuelo y esperanza de su pueblo, vayamos llenos de gozo a la cena que nuestro Señor nos abre. ... ... ... ... ... Quisiera darle el invito de agradecimiento a todos los sacerdotes, especialmente al Señor Vicario , y a todas las hermanas y hermanos que han hecho posible el camino critical al hermano Adrián. Gracias a ellos, ahora el hermano Adrián se entrega, entrega su vida al servicio y causa de nuestro Redentor. Yo quiero agradecer enormemente, primeramente a Dios, a quien le debemos la vida y por quien existimos y estamos ahora aquí compartiendo lo más hermoso que nos ha dado, la vida. Agradecer este texto importante a la luz de este texto que escogía del Evangelio del Padre Misericordioso que tienen los dos hijos, ¿verdad? Yo desempeñé uno de ellos, pero no lo voy a narrar ahora porque será quizás para mañana algo. En mi primera misa sí que los voy invitando. Agradecer a Dios. Dios, eres más que un Padre del cual me pueda imaginar. Me acompañas siempre, me das tanta libertad, apoyas mis decisiones. Pues quieres que seas feliz, asimismo me tienes tanta paciencia, de mis incoherencias, mis fallos. Qué gran paciencia, Señor, para conmigo, con un hijo como yo. Gracias al Señor porque estoy aquí como he estado así. El Padre es el fruto de 15 años de presencia en una zona misionera en el Muyo. Precisamente por estos días, hace 20 años, el Padre Liliano y yo llegábamos entonces como el jovencito. Y nos llamaban locos, como él dice, y flacos, íbamos así. Y fruto de aquello pasó después el Padre Manuel, pasó el Padre Catalino, Orlando, pasaron por allá el Padre Andrés y otros. Y muchos, y Mauricio, y muchos jóvenes vinieron acá porque querían ser sacerdotes. Pero dijo, es muy mucho llamado, poco, no sé qué decirlo. Y entre todos ellos, pues hubo un terco, uno que dijo que iba a llegar al final. Y aquí lo tenemos, lo tenemos, ha sido uno de esas, de el Muyo, tenemos Catalino y Orlando, que nos ha tenido razón. Pero del Muyo, de la visión, esa presencia, atendiendo caseríos durante 15 años, más de 100 caseríos, es el fruto de esa presencia misionera. Por eso hoy está aquí su párroco, el Padre Iván, que quisiera que le comunique a Monseñor Alfredo, al Obispo de Jaén, que estos 15 años no fueron estériles, no fueron vanos, que mereció la pena, por lo menos con uno. Y yo sé que detrás de él, de allí deja él, y de aquí van a venir otros más. Gracias, felicidades. Desde el principio quiero felicitar al Padre Adrián. La verdad que nos sentimos orgullosos, toda la familia trinitaria, de haber participado de esta hermosa ceremonia, de poder acompañar a nuestro hermano. Y sobre todo, pues también agradecer a Monseñor Adriano por administrar esta ordenación a nuestro hermano. Y también agradecer a sus padres, a su familia, a nuestras hermanas trinitarias, a todas las religiosas, a toda esta comunidad parroquial. Y también agradecer a todos nuestros hermanos trinitarios, que se hicieron presentes para esta ceremonia. Y también hacer llegar el saludo al Padre Adrián, del Padre General y el Padre Provincial, que esta mañana enviaron su saludo correspondiente con motivo de la ordenación. Porque eres la razón de mi vida, mi fuerza, consuelo y alegría. Porque eres el amor que yo soñé, y sin ti estoy perdido y nada soy. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Al postrarme en tu presencia estoy temblando, consciente de mi nada y pequeñez, y al levantarme con tu espíritu divino, tu siervo consagrado yo seré. Mi vida como santo relicario, tu presencia a los hombres llevará. Y en mis manos, tus manos los bendecirá, y en mí tu corazón los amará. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. De tu amor estoy sediento, Señor, en ti todo lo encuentro y soy feliz. Y en mi pecho tu palabra incontenible, con su fuego al mundo entero abrazaré. Y no importan ya las dudas y el temor, tu amor todo lo puede y venceré. Y no importa lo que vengas y a mi lado...